Un terrible accidente suscitado la mañana de este miércoles, entre la transportación Kennedy contra un camión que llevaba a Doquines, dejó como saldo cuatro fallecidos. El siniestro ocurrió en el kilómetro 136 de la vía Esmeralda-Santo Domingo, donde el bus se dirigía hasta el recinto Las Golondrinas, mientras que el camión se encontraba estacionado. Si no sabemos el caso, dice cuenta que el camión se ha quedado dañado ahí en la curva y venía una Zambrano y la Kennedy, pero la Zambrano que dicen que no le dejó salir y quiso salir a su carril izquierdo y no pudo y se fue encima del camión. Un arrastre de 120 metros ocasionando la muerte instantánea del conductor del bus y el controlador. Además se conoció que dos personas fallecieron en una casa de salud, una señora de 40 años y un niño de 10. El vehículo del camión viene cargado y por eso él no puede desarrollar tanta velocidad como lo ven ustedes. Pero el micro se debe haber desplazado a mayor velocidad, ya los peritos están tomando las huellas de frenada para según eso sacar la fórmula y ver la velocidad que imprimió el micro. Los miembros del cuerpo de bomberos del Cantón La Concordia llegaron al sitio para dar socorro a las víctimas. Hay conductores, lamentablemente hay conductores, no son todos, pero corren en demasiado exceso de velocidad o también hay vehículos que a veces se estacionan con cualquier problema y no tienen señal ética de que el vehículo está dañado o algo para que el conductor de una unidad pueda verificar de distancia y pueda tomar precaución. Los agentes de tránsito recomendaron a los conductores manejar con precaución y así evitar estas desgracias que enlutan a varias familias. Ney Briones, el informativo.